Debe ser, porque si un diario puede publicar rumores y sobre todo en provincia hay gente muy irresponsable a la hora de hacer sus aseveraciones, suponemos que si lo puso te habría tendrías pruebas irrefutables que presentar. ¿Has escuchado esto Yolanda? Sí, totalmente. ¿Cómo estás Magali? Muy buenas noches tengan todos ustedes, gracias. Gracias por la entrevista. Como le dije a las personas que me llamaron todo el día, estoy descansando toda la tarde. Qué pena, qué lástima que una mujer como la señora Marisol no sea frontal, ¿no? Y sea una persona tan hipócrita, así literal, hipócrita, baja, una persona bruta que no se acuerde de que ella misma corrió el rumor en Chiclayo. Y acá tengo un papel, porque la gente tiene la mente un poco torcida. ¿De qué hablamos? Del diario Ciclón del señor Clavijo, quien hizo una nota, cuando la señora se inventó, porque es bipolar, la mujer. Primero ella llamó al diario El Ciclón a decirle que yo me había metido en su relación. ¿Y qué dice esa nota? El señor Arturo Clavijo es un reportero del diario Ciclón de Chiclayo. ¿Y ahí él qué dice en esa nota? Dice en esa nota, dice, Marisol se quiso dar de lista conmigo negando unas declaraciones que ella misma me dio. O sea, la señora hace muchos años lanzó un comunicado, se alocó, me buscó ella a mí en un show, me buscó en un show, yo recuerdo toda mi vida, que llegó como una loca a querer pegarme en un show. ¿Ah, sí? Sí, correcto. ¿Y esto por qué? ¿Y esto porque ella estaba celosa del esposo que ya no estaba con ella? Así es. A ver, yo le voy a recordar dos cosas a la señora Marisol. Yo conocí al señor George con su esposa real, que era la señora Ángela, que era amiga de Marisol. Y yo tengo pruebas porque la señora quiere sentarse a desenmascarar a esa hipócrita, porque así con sus palabras se le digo a esa hipócrita, ¿ya? Que ella es no la tan santa. ¿Por qué no la van a buscar a la señora Ángela? A mí no me gustan las personas que digan, ay, ay no, yo lo dejo por ahí. No, no, no. Mi hija tiene 27 años. Es una señorita preparada. Tiene una educación que yo le he dado, ¿ya? Su hijo es un hombre ya adulto. Acá no venga a hacer la tonta y que no diga, por mis hijos, ay, por mis hijos, yo veré, no. O sea, tú le estás diciendo a Marisol que si ella tiene algo que decir, que lo diga de frente. Por supuesto. Sin dejar esas medias verdades y dejar esas indirectas. Magali, las medias tintas aquí no existen. Las cingidasas no me gustan. A mí no me gustan las sonrisitas. Me gusta que me miren cara a cara porque las personas cuando no tienen rabo de paja se sientan como yo a darte una entrevista a ti que eres una persona que me puede o destruir o me puede hacer una buena pregunta porque sabes cómo preguntarme. Yo soy una mujer inteligente. Sumo, resto, multiplico. Tengo un coeficiente mental muy bueno. Creo que la señora se está olvidando de eso. ¿Y por qué tú dices que ella, o sea, de repente ella en su cabeza piensa que tú le, digamos que su marido te fue infiel contigo? Claro, señora Magali. Ella se ha sentado frente a mí porque yo la mandé a llamar. Yo le dije a ella, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tú me sacas estas cosas a mí en este diario? ¿Por qué has mentido de esta manera? Mira, tengo a la persona que ella tres días después que me hicieron todo lo que me hicieron, la porquería que me hicieron en el norte, se tuvo que retractar en el mismo diario. Y que ella me lo diga, se siente y me lo diga en mi cara porque voy a conseguir hasta las últimas pruebas, señora Magali. Y de eso, Yolanda, ¿ha pasado cuántos años? Señora Magali, estamos hablando de 27 años. ¿17? ¿27 años? 27 años, señora. ¿Y por qué venir ahora a sacarlo? ¿A santo de qué? ¿A santo de qué? Yo no sé si la señora tenga algo de repente conmigo, del fondo de su corazón, pero yo le digo, yo no soy una persona que me escondo detrás de nadie y que te tiro darditos. A mí me sientas, me dices en mi cara las cosas. Las personas que sabemos nuestras verdades no le tienen miedo a nada.